Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. Se entregó a las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional en Santiago un hombre vinculado con el asesinato del tío del exdirector de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista Almonte. Con esta información iniciamos el bloque de noticias desde el Cibao. Se trata de José Fran González Rodríguez, de 25 años de edad. El joven era buscado por la muerte a causa de herida de proyectil de Francisco Antonio Fernández Bautista Tony, de 70 años de edad, durante un supuesto intento de atraco en la intercepción que forman las calles 7 y 14 del residencial El Ejecutivo de Santiago. González Rodríguez fue entregado en la Fiscalía de Santiago por familiares y su abogado Neudi Pérez Toribio. Me están acusando y yo espero que se resuelva de esto, porque en realidad yo no tengo que ver con eso, que busquen los videos más cercanos, porque si ven a la persona que es una persona más chiquita y más flaca, y vean el físico mío, que soy blanco y soy lleno y soy grande para la persona que fue que asesinó al tío. Yo espero que tengan más pruebas y que la justicia haga su trabajo. Confiamos en la justicia, ya estamos en contacto con el fiscal titular, que es el jefe de la investigación, los familiares confían en la justicia, no quisieron entregarlo vía la policía, porque lamentablemente se está aplicando la pena de muerte en República Dominicana, no se está respetando lo que dice la Constitución de la República. En ese sentido nosotros lo vamos a entregar al fiscal titular, que es el jefe de la investigación, para que la investigación arroje sus resultados y la inocencia de José Fran se va a demostrar. En otra información fue apresado en una cabaña ubicada en la autopista Joaquín Balaguer, tramo Santiago Villa González, el autor de la muerte a tiros del abogado Santiago Reyes Mendoza Chaguito, quien responde al nombre de Nicolás Cabrera Toribio. La Subdirección de Investigaciones Criminales Cibao Central de la Policía Nacional continuará con el proceso de investigación y recolección de evidencias. Tan pronto concluyan las investigaciones con relación a este crimen. La institución del orden público ofrecerá mayores detalles, según se informó. El joven José Miguel Morel se presentó en compañía del activista social Juan Comprés ante el representante del Ministerio Público de la provincia de España, magistrado Yorel Vizribas. Estaba siendo buscado por la policía preventiva por el hecho de hacer varios disparos en el residencial Moca. Y confiamos en el Ministerio Público, como siempre lo hemos dicho. Confiamos en el coronel Edicrín, en el coronel García, que está haciendo un trabajo excelente junto con Edicrín. Y le entregamos al joven sin ningún golpe para que sea investigado por Edicrín. Y si tiene alguna querella o algo que sea sometido a la justicia para que el Ministerio Público dé los pasos a seguir luego de la investigación Edicrín. Por mi parte, es toda la información que manejo desde la zona norte del país. Ahora devuelvo la señal al PSEP informativo en Santo Domingo. Buenas noches y feliz fin de semana.